¡Gracias! que está presente en Uruguay Vamos, suban los niños, los niños y las niñas Estamos esperando por usted, Profe Los niños, vamos todos a bailar Ilón ¡Venga! Este es de verga Hay un nuevo ritmo que me tiene loco, sí, me tiene loco, me tiene loco, el ritmo pilón, para que bailes tú, mi amor, para que goces, no te soportes, te explicaré cómo se baila y ya verás qué rico es el ritmo pilón, el ritmo pilón, qué rico es. Ay, qué rico, qué rico es, el ritmo pilón, para que goce, el ritmo pilón, para que goce, no te soportes, el ritmo pilón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!